Lo decíamos recién hace un cachitito nomás, 30 días para las elecciones generales. Estamos en esa cuenta regresiva que nos pone nerviosos, vamos tachando los días, queremos que llegue, no queremos que llegue. Necesitamos más días para seguir haciendo lo que venimos haciendo. Bueno, un poco de todo, un poco de todo. En el mientras tanto también vienen apareciendo varias situaciones, no quiero que se me pase de la cabeza porque después no lo termino de decir. Hay una situación que me preocupa todavía, que es muy grave, que es la situación judicial. Porque me iba a meter en la justicia con Cristina, con Luis, con el memorándum con Irán, con todas estas causas que reflotaron. Pero pensaba en la justicia y en el oportunismo electoral que tiene en los tiempos de la justicia. Donde por ahí durante 12, 15 meses está quieta una causa y se reabre o se reactiva justamente a 30 días de las pasos. De las pasos de las elecciones generales, pero no solo este timing tan preciso o este timing electoral que tiene la justicia para con Cristina y con el movimiento justicialista. Sino que hay un caso que resuena, que me hace acordar mucho a Santiago Maldonado con los tiempos que tuvo, con su desaparición. En agosto, previo a las pasos, previo a las pasos y su aparición 4 o 5 días antes de las elecciones generales. Bueno, es un caso judicial que están al acecho muchísimos medios, que es el caso de Ezequiel Guasora. Alguien que se codió con Cristina, con Alberto Fernández y con un montón de sujetos más, el nefasto Ezequiel Guasora nos va a meter en una ratonera el día 18 de octubre o 17 de octubre. Por ahí le clavan el mismo día que encontraron el cuerpo de Santiago Maldonado. Lo encontraron un 17 de octubre. Bueno, quizás el mismo 17 de octubre lo terminen deteniendo al nefasto y patético Ezequiel Guasora. Así que estamos entrampados ahí, muchachos. Si alguien sabe dónde está, yo no digo que alguien sepa, pero digo, si Ezequiel, el forro Ezequiel está escuchando. Capo, anda a entregarte ahora, maestro, nos vas a cagar la elección, ¿eh? Mirá que vos, acá no tienen piedad con nadie, ¿eh? Desaparecieron a Maldonado, lo metieron en un freezer en lo de Lewy y lo sacaron antes de la elección. ¿Te creen que no saben dónde está? Ustedes sinceramente creen que no saben dónde está, así como sabían dónde estaba Santiago Maldonado, saben dónde está el forro de Guasora y lo van a usar electoralmente. Y están ahí, están al acecho y se está recontra, reviendo que va a suceder eso. Por eso, en cuentagotas, hacen que la gente no se olvida, pero no es un tema. Pero cuando lo necesiten, lo van a usar. No lo pudieron usar en las PASO, lo van a usar ahora. Y los únicos perjudicados, el único perjudicado va a ser el pueblo argentino, por un tipo que nunca fue nadie ni nada. Pero bueno, lamentablemente estamos en esa, la justicia es muy precisa, los operadores son muy precisos, hace falta explicar a Nisman, por ejemplo, hace falta explicar a Santiago Maldonado, hace falta explicar la bomba de la AMIA, el atentado a la AMIA, hace falta explicar las cosas que vemos todos los días. ¿Nosotros nos damos el lujo de no hablar de este tema o de semi-proteger a un forro? Por favor, cortémosla con esto porque se nos va a complicar por culpa de un don nadie encima, que nunca, no creo que nos haya sumado alguna vez. Pero bueno, volviendo a los tiempos de la justicia, volviendo a la AMIA, volviendo a Nisman, volvemos a Cristina, volvemos a Luis de Lía, que otra vez van a estar en el centro de la escena porque reabrieron las causas, increíblemente, causas ultra recontra cerradas, las vuelven a reabrir, las causas de Otesud, para perseguir a Cristina. Cristina que reaparece mañana también, después de dos meses y medio de no tener noticias de Cristina, de aquel último discurso, también tristísimo último discurso, de un avión que fue comprado, que sucedió en los vuelos de la muerte, recién estamos hablando de la dictadura, eso es otra cosa para decirle a Villarruel, y a Milley también, creo que a Milley hay que atacarlo por ahí, hay que hablar con la gente que defiende a Milley o que vota a Milley porque está cansado de, tratar de explicarle, que está bien que esté cansado de, pero del otro lado hay gente que banca la dictadura, o sea, estás votando a alguien que lleva vicepresidente, a alguien que banca la dictadura, que banca la apropiación de Bebe, los vuelve a la muerte, etcétera. Y creo que contra eso, por lo menos la mayoría de los votantes de Milley que yo conozco, ahí es un punto de inflexión donde se puede entrar. Sinceramente les digo, si alguien quizás se encuentra con algún compañero, alguna compañera, con alguien, compañero de laburo, de lo que sea, entrar por ahí sin ponerse quizás en una postura violenta, agresiva, de decir no entiendes nada, porque cuando ninguneamos al otro es una cagada, tenemos que tener esa paciencia, tenemos que tener ese temple, por más que sean temas muy álgidos, como puede ser la desaparición de personas, la apropiación de bebés, el tirar gente viva al mar, tener ese temple de poder explicarle al otro o a la otra de qué se trata, qué es lo que pasó, porque a veces te vienen con lo de la guerra, y nosotros nunca compartimos que esto fue una guerra, y que fue el Estado, con toda la fuerza del Estado, en contra de civiles, sabemos que no sólo secuestraban y desaparecían y mataban a integrantes de organizaciones, si se quiere guerrilleras, sino que también a los amigos de, bueno, el listado es amplio, y aparte de todo eso, si nos ponemos en la teoría sabatiana, alfonsinista de los dos demonios, y hubo una guerra, tampoco se cumplieron las convenciones de Ginebra, ni un montón de cuestiones que se tienen que cumplir, entonces, por todos lados, por donde se lo vea, todo estuvo mal, entonces, si tenés gente que te defiende a mi ley, quizás con el argumento de estar cansado, de que ya probamos con esto, que ya probamos con lo otro, que bueno, que tiene que venir algo bueno, el salto al vacío, que dice el tarado de Randazzo también, bueno, digamos, le gusta bien, no es un salto al vacío, ojo, no es un salto al vacío, es un salto a un gobierno pro dictadura, no seamos ingenuos, entonces, con amor, con paz, con la pasividad de Scioli, nos mentalizamos en modo Scioli, y tratamos de quizás de no enervarnos tanto, y de poder sacar adelante algunos votos más, de ver cómo también, cómo lo van viviendo, creo que este mes que falta es clave, no creo que estemos tan lejos de llegar a este ballotage, no nos comamos tampoco la de que la Bullrich está perdiendo votos, esas cosas, no seamos, no nos amamos, la Bullrich es una patotera, la vimos el otro día ahí en el Chaco, queriendo entrar en el barrio Merenciano Sena, bueno, haciendo todo este show off, que nos gustaría a nosotros verla, a Patricia Bullrich, en Lago Escondido, diciendo, esto es mi patria y quiero entrar, defendía y después les voy a leer, en el transcurso del programa, lo que decía Patricia Bullrich, sobre los empleados de Joe Lewis, que defendían a Reven Casos, el acceso a Lago Escondido, qué es lo que decía Patricia Bullrich, y qué es lo que dice ahora, cuando quiere entrar al barrio Merenciano Sena del Chaco, bueno, en uno dice que es la patria, en el otro defiende que los trabajadores estén pegándole a argentinos que quieren llegar al Lago Escondido, bueno, esa es la doble vara, esa es Patricia Bullrich, eso vende para afuera, no, no tampoco, no subestimemos el poder de, creo que ya lo aprendimos, pero bueno, es bueno también remarcarlo, el poder de los medios, que los medios no paran de, o sea, los medios quieren que Patricia Bullrich llegue a Grotage, que en realidad, el objetivo no es que Patricia Bullrich llegue a Grotage, sino que el objetivo es que, a nosotros, como un movimiento nacional justicialista, como kirchnerismo, como un frente unido, quedemos como una tercera posición, como una tercera posición electoral, ¿no? Quedemos tercero y quedemos afuera del Balotage, y tengamos realmente un fin bastante complicado, creo que salir tercero sería muy, pero muy complicado, salir segundos o primeros, junto con Milley, creo que trae a futuro, un futuro muy provisorio para la Argentina, un Balotage más a Milley, y creo que el futuro de Juntos por el Cambio está atado a los resultados de esta elección, no hay futuro de Juntos por el Cambio si llegan a Zay terceros, creo que finalmente, después de la experiencia que tengamos, de Massamo presidente, o Milley presidente, cualquiera de las dos, creo que se rompe Juntos por el Cambio, vuelve la Argentina al bipartidismo, el partido justicialista, la Unión Cívica Radical, ustedes piensan que el partido de Milley no es ni un partido, o sea, es un partido y no es un partido, o sea, no tiene la estructura, no tiene un montón de cuestiones, que la UCR sí tiene, que el PJ sí tiene, y gane o no gane Milley, van a quedar dos partidos en pie, fuertes, en la República Argentina, que son el PJ y la UCR, y vamos a volver hacia eso, va hacia eso la Argentina, si es que logramos nosotros ganar la primera vuelta, o por lo menos llegar al balotage, entonces también es un buen objetivo, de ponérselo uno, ¿viste? porque uno dice, ¿por qué voy a hacer esto? ¿por qué voy a hacer lo otro? me dicen que Gerardo Morales va a ser ministro del interior de masa, ¿viste? y bueno, sí, es complicado, duele, por supuesto, justo acá en la rebelde, nosotros que somos los defensores número uno de Milagro Sala, y estamos en contra del carcelero de Milagro Sala, sí, por supuesto que todas esas cosas duelen, y generan polémica, ¿no? pero bueno, es el, es el, el camino que construimos, el camino que construimos, a lo largo de estos últimos 20 años, llegamos con un masa candidato, y un probable ministro del interior, Gerardo Morales, y bueno, quizás tendríamos que haber hecho las cosas mejor, ya está, ya están hechas, ya la, la, como, como dice Cristina, como teníamos el programa, ¿no? la, la taba está en el aire, ¿no? y será culo mierda, como dice Luis, suerte, ese, ya lo veremos, ya lo veremos, ya lo veremos cuando llegue el momento, eh, Luis plantea también que, es momento, no es momento, de hacer la perestroika en el kirchnerismo, de hacer, introspectivamente, eh, un, un laburo de concientización, y de discusión, interna, sobre lo que hicimos mal, sobre, lo que hicimos bien, y de cómo tenemos que seguir para adelante, bueno, son, son preguntas, preguntas que, que son también, lanzadas al aire, no sé si, ahora es el momento, obviamente, creo que lo es, post electoral, Luis lo preguntaba bien, su editorial, eh, creo que la respuesta es, después de las elecciones, ojalá que podamos sentarnos todos, a, a, a darnos un, un debate profundo, el debate que, que tanto nos debemos, y que nos sentemos con algún, un buen resultado, alentador, porque creo que, una, una, una juntada así, con, un, un tercer puesto, y va a estar complicado, pero bueno, eh, nosotros, ya, nos movimos por acá, nos movimos por allá, eh, en esta editorial, vamos a, a seguir bancando, vamos a seguir tachando los días, vamos a seguir estando, eh, de acá, la rebelde, no se mueve, los muchachos y las muchachas tampoco, lo que sí veo que, ya se están poniendo, a bailar, y se están preparando, para el día de diciembre, que va a sonar, suena fuerte. Música 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 Música